Hola, soy El Folo y en este capítulo de Run Chile TV estaremos conversando con los mejores chilenos en el Maratón de Chicago. Esto es Run Chile TV. Run Chile TV. Una tremenda marca de 2.58.55. Magda, muchas gracias por recibirnos y felicitaciones por tu carrera en Chicago. Gracias, Folo. Hola. Recién llegué a Chile, así que estoy como un poco medio turbulento a la avenida. O sea, corriste y al otro día te subiste al avión para volver. Sí, 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 pero todavía. Veo que estás con la medalla. ¿La podés mostrar? Acá, miren. Bien bonita. Muy bien. Magda, hiciste 2.58 y fracción, bajaste las 2.59. Y además en el top 10 histórico, tú ya estabas cuarta, pero mejoraste tu marca en ese cuarto puesto en el top 10 histórico de los chilenos en Chicago. ¿Ibas por esa marca? Cuéntanos, cuéntanos antes de las sensaciones. ¿Cuál era tu objetivo de carrera? Mi objetivo, la verdad, era un poco menos. Yo quería hacer 2.54, 2.55, que es lo que había planificado y preparado con el entrenamiento. Pero la maratón es la maratón y hay que sobreponerse a lo que sea. Pero estoy contenta con mi resultado. Pero sí había preparado para un poco menos de tiempo. Así que va a ser para la próxima. Tengo entendido que les tocó, no sé si calor, pero sí mucha humedad y viento. Recordemos que Chicago también es la ciudad de los vientos. Entonces, ¿te tocó viento y viento en contra y mucha humedad? Sí, fíjate que esta es la tercera maratón que hago en Chicago. Esta es mi tercer Chicago y nunca me había tocado así. Yo siempre me había tocado 13 grados con frío y con un poco de viento. Y apenas me bajé el avión, yo dije, oh, esto va a doler. Porque era una humedad muy pesada, como que yo nunca me estaba esperando. El calor siento yo de que es más tolerable en el sentido de que uno se echa agua y baja el calor, pero la humedad a mí en lo personal se hizo difícil. O sea, y conversando con muchos chilenos fue difícil sobreponerse a eso porque te genera mucha pesadez de pierna. Pero bueno, así que fue una maratón bastante distinta a las que yo tenía en el registro de Chicago. Magda, pero bajas las tres horas con lo que significa bajar las tres horas y además la mejor chilena en competencia de un mayor. ¿Cuáles fueron las sensaciones al cruzar la meta y al enterarte además que eras la mejor chilena de la delegación? No, yo estaba muy contenta, feliz. Fue una maratón en la que tuve que pelear mucho. Pero también muy agradecida porque no habíamos competido hace mucho tiempo y poder cruzar una meta fue espectacular. La verdad es que estaba muy contenta y agradecida de poder haber logrado la meta. En algún momento en la carrera también pensé que quizás no llegaba porque estaban tan duras las condiciones que pensé de que me iba a dar un calambre o empiezan estos pensamientos medio como catastróficos. Pero no, lo logré. Así que eso me deja muy contenta. Siempre obtener la medalla, sea cual sea el resultado, es un triunfo. ¿Y no competías desde que comenzó la pandemia, en marzo del 2020? ¿Desde ahí que no tenías ninguna carrera en el cuerpo? No, yo corrí el diciembre del 2020, el año pasado. Hice 42 en calle, virtual. Bien, pero competencia masiva con otros corredores es la primera en mucho tiempo. ¿Cuál es la sensación esa de después de tantos meses, tanto ya año, año y medio encerrado, corriendo solo, enfrentarse a una carrera donde corren decenas de miles y muchas personas? ¿Cuáles son las sensaciones que recorren el cuerpo cuando un poco se empiezan a volver a ciertas normalidades? Sí, la verdad es que uno olvida un poco, pero muy nerviosa, porque estaba tan contenta de poder volver a correr, que uno olvida un poco esta preparación. O sea, tenía muchas ganas de recorrer la ciudad, pero tenía que mantenerme tranquila para no tener las piernas cansadas. Mucha ansiedad, muy contenta de, desde que me subí a ese avión y llegué a Chicago, yo ya estaba, o sea, feliz. Después de la pandemia lo veía muy difícil volver a competir y estar ahí. Fue maravilloso. Además, en Chicago, no sé cómo habrán sido los otros majors, me llamó mucho la atención que como que fue muy parecida a los otros Chicagos que yo había corrido. En el sentido de que la misma cantidad de gente, el mismo sistema, el mismo corral, el mismo ruido, la misma fiesta se vivió desde la expo y también en la partida y la carrera en sí. Así que fue como volver un poco a la normalidad. Magda, tú dijiste que estuviste sufriendo durante la carrera y que inclusive pensaste que en algún momento por ahí no llegabas. Pero uno ve fotos tuyas corriendo y vi fotos tuyas corriendo en Chicago y siempre estás feliz. ¿Cómo lo haces para correr un maratón y que siempre que hay una foto siempre estás con la sonrisa de oreja a oreja? La verdad es que me gusta, o sea, yo de verdad estaba sufriendo, quizás en la foto voy feliz. Pero creo que, por ejemplo, en esta maratón yo trabajé mucho la mente, tratar de trabajar mucho pensamiento positivo, cuando yo quería apurar en un minuto y no lo lograba porque las piernas como que estaban aplastadas por la humedad y me mantuve luchando para mantener el pace y aún así disfrutar el entorno. Yo creo que es una mezcla de emociones, de tener la mente fría, pero también agradecida de poder estar corriendo y disfrutar el entorno, la experiencia, aunque las piernas dolieran. Yo la verdad es que sufrí, pero la foto refleja que lo estaba pasando bien. Así que estoy contenta por eso, porque quiere decir que aunque uno lo pase mal, también puede correr bien. Magda, la última. Terminando esta carrera, yo sé que uno después de correr un maratón uno quiere descansar, quiere tomarse unos días, pero ¿cuál es la próxima? ¿Qué se viene en los próximos semanas o meses? La verdad es que no estoy tan moli ahora, así que como que tengo ganas de correr, pero voy a dar un descanso. Voy a dar un descanso, pero nada, preparé el siguiente ciclo. Tengo la inscripción antigua de la Maratón de Santiago, que fue el 2020, que la tengo ahí pendiente. Y si no, buscar otra alternativa y entrenar y seguir avanzando. Para mí disfruto mucho el proceso y creo que es bueno ponerse estos objetivos también en cada ciclo y cada carrera para ir avanzando y mejorando un poco más el rendimiento. Ella es Magdalena Chamorro, la mejor chilena en el Maratón de Chicago de este año, el tercer mayor que se realiza masivo, 2.58, bajó las tres horas y se transformó, ya era la cuarta mejor chilena de los top 10 históricos, mejoró su marca, la corredora del T.I.M. la tuvimos aquí en Ranchile TV. Magda, felicitaciones nuevamente y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Polo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bueno, ya conversamos con Magdalena Chamorro, la mejor chilena en este tercer mayor del año, el Maratón de Chicago, y también vamos a conversar con alguien que también ya le hemos tenido en Ranchile TV, que nos ha contado su historia viviendo en Chicago, entrenando allá. es el mejor chileno en este Maratón de Chicago, se mandó un tiempo de 2.41.08, corredor del Team Pro, estamos hablando de Álvaro Montoya. Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación a ser parte de Ranchile TV. Hola, Polo, es un gusto, nuevamente, poder conversar. Nuevamente, mejor chileno en un mayor, tienes varias de esas medallitas de ser el mejor chileno en algún mayor puntualmente, e inclusive, estaba viendo los tiempos, y tienes el mejor récord histórico en Tokio de un chileno, con un tiempazo de 2.34.49 del 2019, quedaste como en la cima del top 10. Así es, hay un poco de suerte siempre, ¿no es cierto?, porque no sabes, depende de quién venga. Hay veces que viene más rápido, gente más rápida o menos rápida. Álvaro, yo para correr en 2.34, más que suerte, tengo que hacer tampa para llegar en 2.34. Pero he estado mirando registros y tienes, en el top 10 histórico que hacemos en Ranchile, un décimo en Berlín con 2.39.04, un noveno en Boston con 2.43.20, un séptimo en Chicago el 2018, no esta vez con 2.37.19. ¿Te falta New York y Londres? ¿Las tienes esas, las has corrido o te falta correr? Nueva York la hice dos veces, y las dos veces fue una experiencia compleja. Una maratón que no se me ha dado nunca, la primera fui a buscar tiempo y salió mal, y la segunda la corrí después de hacer Berlín, pues tuve cuatro o cinco semanas entre las dos maratones y no fui a buscar tiempo, fui a acompañar a un amigo en el fondo a correr en 2.50 y algo. Y Londres pensaba en este año, pero cancelé el viaje a última hora y corrí a Chicago en vez, para no moverme, no viajar mucho por esto del COVID. Pero el próximo año espero hacer Londres para poder cerrar la Seymayor. Me parece muy bien. Álvaro, vamos a Chicago. Tú vives en Chicago, entonces era bastante más fácil correr ahí. Cuéntanos, a partir de un video tuyo nos enteramos de que fue una carrera con mucha humedad y el factor de la característica de la ciudad, la ciudad de los vientos. Parece que se hizo presente en esta edición 2021. Fue un día raro en realidad, o sea, hemos tenido un verano en Chicago, en general caluroso, o sea, tocó entrenar, yo creo, las últimas doce semanas con mucho calor. Generalmente acá un mes, un mes y medio antes de la maratón, como a principios de septiembre empieza a bajar la temperatura y la humedad, nunca bajó. O sea, nos tocó un día con, no sé, 23, 22 grados creo, con mucha humedad de varios días acumulado. Entonces el aire estaba como pesadito. Y muy raro, el viento siempre está en Chicago, pero esta vez tocó ese típico viento de acá que corre desde todos los lados, que uno cree que va a volar en la esquina y el viento va a favorecerlo, y no, te pega de nuevo de frente. Así que fue una carrera, una carrera rara, un día raro donde en ni un minuto se sentía como un aire bueno, como una temperatura buena para correr. Y el viento en el fondo tampoco ayudaba mucho, porque uno transpiraba cuando iba a favor del viento y volvía en contra, y el viento estaba un poco frío. Entonces todo había como cambios térmicos en el fondo que no estaba fácil de correr fuerte. O sea, al final, los últimos kilómetros que bajé un poco el ritmo, venía de hoy al pasado, no sé, 50, 80 profesionales y gente que venía adelante que venía caminando. O sea, el frentón caminando y sin competir en el fondo. Así que vía duro. ¿Y cuál era el objetivo de la carrera? Porque, digo, para el común de los corredores, ver a una persona que corre en 2.41 y está reclamando por la temperatura y el viento, se queda como... Pero, ¿qué marca ibas a buscar tú antes de partir, digamos, y antes de enfrentarte a los factores climáticos? Iba a buscar mi récord. Estuve un poco lesionado a mitad de este año, venía saliendo un par de lesiones que me tuvieron un poco complicado. Y entonces el objetivo fue ir por tratar de bajar mi récord anterior en Chicago, que era 2.37. O sea, la idea de originar era andar alrededor de los 2.35, 2.36. Mentalmente ajusté un poquito antes de partir. Sabía que había que correr inteligente. Así que quería apuntar ahí el 2.36 o 3.37, en realidad. Y no se vio, nomás. O sea, al final, los últimos, como el kilómetro 30, uno siente, uno ya ha corrido muchas maratones y ya sabe cuando el fondo o le baja la pata al acelerador y baja 5 segundos, o en 3 kilómetros más termina bajando, ¿no es cierto?, un minuto, un minuto y medio. Y Álvaro, la pregunta del millón. A 30, y estoy mirando el tiempo, 35 segundos tuyo atrás llegó Tomás Ruiz Tagle. ¿Lo viste en algún momento o te enteraste al cruzar la meta? Porque seguramente él te tenía la vista. Yo creo que no nos vimos. Con Tomás nos hemos encontrado en varias carreras. Estuve acá el 2018 y hemos estado en otras partes que hemos corrido juntos. Yo sé lo buen corredor que es. O sea, lo hubiera visto y hubiera salido arrastrando. Pero no, no lo vi en la carrera. Creo que pasó un poquito más lenta la media maratona, así que tiene que haber venido atrás pillándome. Nos vimos al después. Cuando llegué a la meta, me di vuelta en el fondo, ahí cuando uno estaba buscando el agua y el plátano. Me di vuelta y nos encontramos ahí una vez llegado a la meta. Pero durante la competencia no lo vi. Nunca supe que venía ahí. Probablemente él sí te tenía vista porque 35 segundos está bien. Son más de 100 metros, pero los que hacen 2.40 tampoco es que se llega a la meta. Tampoco llegan en masa de 50 personas. Se llega un poco, dice, uno puede ver la cantidad de corredores que hay ahí adelante, ¿no es cierto? Seguramente, sí. Uno llega bien distanciado. A veces hay grupitos de tres o dos personas, pero uno llega casi solo. Y seguramente, no sé, habría que preguntarle a él. Álvaro, y pregunta, llegas a la meta y no cumples el objetivo que era acercarte a ese 2.37. Pero igual logras ser el mejor chileno, logras correr un mayor en una relativamente, para el resto, buenísima marca. Para ti no será de las mejores, pero también en 2.40, que es correr bajo 4.000, lo cual es bien interesante. Y además, después de un año y medio de pandemia, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las sensaciones al cruzar la meta y analizar lo pasado? No, en general, yo creo que es de agradecimiento. Este año y medio ha sido complicado para todos. O sea, ha sido un año muy complicado de emociones y al final, ¿no es cierto?, eso termina afectando un poco deportivamente. O sea, uno no está excepto de todo lo que pasa alrededor de uno y eso al final termina alterando, ¿no es cierto?, los planes. Y más que nada, contento. O sea, obviamente, terminar un mayor, increíble estar en una ciudad llena de gente nuevamente, ¿no es cierto?, y estar corriendo con 30.000 corredores. Y las maratones son así, o sea, a veces salen bien, a veces salen mal. Y uno, o sea, no tiene que ser tan duro con uno mismo. O sea, muy contento con el tiempo, fue lo que había en el día. Y vendrán otras donde habrá mejor clima y donde estaré mejor preparado. O sea, al final, claramente, un agradecido de poder estar ahí parado y poder correr. O sea, eso es lo mayor y nada, feliz. O sea, no, ni un remordimiento por el tiempo, ni un, nada de que reprochar a nada. Y tu entrenador, Kuto Mandujano, que él sí es bien estricto. O sea, es como una cosa que corres a dos segundos más lento de lo que tenías y te lo va a remarcar. ¿Qué es lo que te dijo tu entrenador? No, sabíamos que no estaba en el minuto exacto. O sea, estuvimos preparando mucho, a principio de este año, atacar las dos horas 30. Tuve una pequeña lesión ahí como a mitad de año. O sea, ha sido un año complicado de poder entrenar bien, de poder entrenar sin dolor. Y él lo sabía un poco. Y ya llevamos, no sé, 20 maratones, preparando 20 maratones. Ya sabe cuándo estoy bien o cuándo no estoy bien. Ni un poco confía en lo que voy a hacer y en mis decisiones. O sea, no, yo sé que le, o sea, somos muy estructurados en el entrenamiento y muy estructurados en los objetivos. Pero cuando no se va a dar, como que lo sabemos de antes un poco. O sea, sabemos que hay un plan B y hay un plan C en el fondo. Y creo que eso es muy importante en las maratones. O sea, uno no puede ir carrera tras carrera atacando, no es cierto, los tiempos. O sea, se trata de ciclos continuos donde uno va corriendo más kilómetros, donde no se va lesionando, donde la vida también pasa alrededor. Entonces, tienen muchos factores que tienen que alinearse en el fondo para tener un rendimiento al 100%. Pero eso no significa que una carrera donde uno corra, no sea el 90 o el 95, no sea una buena carrera. Yo creo que los maratonistas son un poco duros con sí mismos. Y al final del día, yo creo que hay mucho más goce entre medio en el proceso. Exactamente, muy bien que lo dices. Álvaro, la última antes de terminar, es que se viene para Álvaro Montoya. Yo sé que hace poquito terminaste el maratón y uno tiene que descansar un poquito el cuerpo, pero ya debes tener algo en vista o ya estás inscrito en algo. No, fíjate que es primera vez que termino una maratón sin estar inscrito en otra maratón. Lo cual me ha dado un tiempo un poco de pensar cómo estructurar el año que viene. Yo creo, sí o sí voy a hacer Londres que en octubre. Esa la hago, sí o sí. Pero queda un año para eso. No me vas a decir que no vas a correr nada en un año porque no te creo. No, 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 no. Ese es el objetivo. O sea, ya sé que voy a ir. O sea, tengo como ir y ya está estructurado ahí. Y yo creo que a principio de año voy a atacar un par de medias maratones, tratar de correr un poco de medias, competir un poco más. Yo generalmente compito muy poco. O sea, hago una, tres, cuatro carreras al año. Pero al pasar 18 meses sin competir, tengo ganas de estar ahí, de competir en el fondo. Así que yo creo que voy a hacer un par. Aquí en invierno hay alguna entretenida. Hasta Houston, la media maratón de Houston, que es muy entretenida. Y seguramente voy a hacer la media maratón de Manhattan, la que es, Nueva York, en marzo. Te voy a dar un dato, Álvaro. Sí, dime, dime, dime eso. Y probablemente corra Boston. Tengo ganas de ir de nuevo a Boston, así que puede que haga Boston. No me inscrito todavía, no se abre las inscripciones. Pero yo creo que por ahí va el calendario. O sea, media maratón, Boston, después Londres, hacia el final del año. Te voy a dar un dato. El número uno del top 10 histórico en Londres es Gonzalo Zapata, 2.32.34. El número dos es José Tomás Ruiz Tagle con 2.38.19. El número tres, Nicolás Ángel con 2.38.58. Y el número diez es Diego Valenzuela con 2.51.32. O sea, para entrar en el top 10 histórico de Londres hay que superar ese 2.50.32. Y si quieres quedarte en lo más alto como en Tokio, vas a tener que atacar esas 2.32.34 de Gonzalo Zapata. No, ahí yo creo que vamos a atacar a Zapata directamente. Me parece muy bien, así me gusta. No porque haya que atacar a Zapata, sino que hay que ponerse los pantalones y decir, voy por el récord. Obviamente, no, yo creo, o sea, todavía tengo las ganas de bajar a 2.30. O sea, creo que todavía tengo cuerpo para hacer el entrenamiento y ganas de hacerlo. Así que seguramente Londres, pues no es difícil hacer ese tiempo. Así que Londres yo creo que va a ser la oportunidad del año de ir a buscar el 2.29 algo. Me parece muy bien. Álvaro, queremos agradecerte haber estado en Ranchile TV junto a Magdalena Chamorro, quien fue la mejor chilena. Él es el mejor chileno en Chicago este año y, por supuesto, está en 4 de los 6 top 10 históricos de los maratones de los mayor. Álvaro, muchísimas gracias por estar en Ranchile TV. Muchas gracias, Polo. Están todos bien. Chau. Felicitaciones a Magdalena, Álvaro, a los mejores chilenos en este maratón de Chicago. Soy Alfredo Folonier, el Folo. Y esto fue Ranchile TV.